El año pasado se aprobaron más de 1.300 proyectos e iniciativas ciudadanas en las 20 localidades de Bogotá. Este año se han estado ejecutando esos proyectos con más de 300 mil millones de pesos de inversión en cada una de estas localidades. Ahora arranca la etapa de presupuestos participativos para el año 2022. Contamos con más de 350 mil millones de pesos que podrán ser definidos por los ciudadanos a través de presupuestos participativos. Si tienes una idea, una propuesta para tu barrio o tu localidad, puedes inscribirla hasta el 26 de septiembre ingresando a participación.gobiernoabiertobogotá.gov.co Las propuestas serán acompañadas por los equipos técnicos de la Secretaría de Planeación, de Gobierno y de todas las entidades del distrito para convertir esas ideas en proyectos viables que puedan ser votados y priorizados por la ciudadanía en el mes de noviembre. Te invitamos a definir con tu voto, con tus ideas, en qué se invierten los recursos de tus impuestos.